hola hola ajá, cifotas otra vez, miren, hoy lo pusimos a hacer un arroz chino mucho, ya teníamos, uuuu ya tenía días de no comer arroz chino desde la otra vez que hicimos y miren, acá ya le puse marina a la olla, el video la receta, ahí está en el canal porque hay que verla, como hacer arroz chino ahí está en el canal, hoy nomás podemos hacer un video para estar aquí, para vernos, para platicar chicas, ok, porque hoy no hubo envío, ahí la deben de estar extrañando ni la deben de estar extrañando dormidas, ¿a dónde están? oigan, va que no, mujeres mujeres no, la deben de estar extrañando se quitan ella las extraña más que yo yo las extraño, mujeres mujeres, cifotas no, hoy no mucho el domingo, tenía ganas pero mi esposito me dijo hoy no va a estar en vivo, me dijo y si me dijo, y si me pongo a hacer se va a enojar y si se enoja a mi amor no, porque si se enoja al amor, no le da cuchicuchi a noche y peligroso no, no, no y fije que el doctor ha recetado ella que debe de tener todos los días todos los días, me dijo para que le suba la azúcar el azúcar es la otra, ni Dios lo quiere es para que este dulce todo lo limpia me va a salir la mirelobina no, es que voy a hacer un arroz miren, ya tiene todo acá ya tiene el chile, tiene todo por allá esta pelelojo pero hay que sancochar los cejotes hay que sancocharlos y hay que cortarlos vengase para este lado mejor voy esta va a picar los cejotes esta vamos a picar los cejotes mi gente mis cifotas, mis bichitas miren, vamos a picar los cejotes vamos a picarlos porque le vamos a poner el cejote va a llevar chile morrón amarillo, verde, rojo va a llevar este las nopices, va a llevar cebolla picada bueno, va a llevar un montón de cosas verduras un montón de verduras mire, camarones se los vamos y nos los sacamos del freezer señorita va a echar el agua, ve solo va a ser el puro arroz blanco gente porque cuando hacen arroz chino no tiene que llevar nada porque lo que va a llevar la verdura es esa parte yo la doro toda parte ahorita solo voy a hacer el arroz blanco y ya para hacer el arroz chino y debo dejar que se enfríe un poquito ya que este frío, lo vamos a echar bueno, lo voy a dejar en la charola lo voy a echar en la charola para que se vaya enfriendo para que ya este déjenme un poco de tapadera de la olla vamos a taparlo y que ya empiece el y va a seguir con los cejotes y acá seguimos con los cejotes aquí trabajamos como que fuéramos pulpo como cuatro manos mujeres le digo que aquí trabaja uno como pulpo menea una cosa, menea otra solo las mujeres pueden hacer eso no, a ellos crees que les gusta cocinar también si, porque el tío es pulpo el tío, uuu, es el tío es un pulpo en la cocina igual también a ellos crees que si les gusta la cocina pues mire los que son chefs lo que son chefs les encanta la cocina porque un hombre que no le gusta la cocina no va a trabajar de eso se muere bien de eso si no trabaja miren vamos a poner bastante jote mi esposo lo quiere con bastante jote dijo así que lo que dice el jefe eso se hace miren pues y entonces pues que han hecho miren cuéntenme el chisme que les pasó de ayer a ahora porque como ayer estuvimos en vivo el chocolate pasó pasó se fue bien rápido se acabó el chocolate como ayer tengo pan fíjense ahí tengo pan gente ahorita vamos a comer un platón de arroz chino mamá y un café con ajá la dieta hay mañana empezamos el lunes los fines de semana no hay dieta no no hay dieta hoy les cuento el chisme la Gaby no pudo ir empezando empezó a trabajar eh así que ya casi estoy a pausa todavía está pausa la Gaby están llenando los papeles allí le falta una cosa por ahí le falta un documento así que vamos a tener que esperar para el viernes así que le vamos a ir contando le vamos a ir notificando mira que está perra la cosa está perra la cosa si no estoy trabajando la Gaby eh si ya había tenido una semana ya tuve una semana de cheque mucha iiii mi yuyo lo cual estoy endeudada ahorita va a pagar las deudas dice voy a pagar mis deudas primero ahorita va a pagar las deudas si porque mire le ando y dando pajarito volando ajá me estaba contando mi esposo que en la mañana dice el año bueno ayer dice que encontró un muchacho ahí en la en la tienda en la tienda de herramientas él fue a comprar unas cosas dice ajá y encontró un muchacho ahí dice y le preguntó que si no estaría de trabajo pero pues uno no sabe pues ya que uno no anda preguntando de trabajo como gracias a dios pues uno tiene trabajo pero no hemos oído si alguien necesita empleado así que el muchacho andaba buscando trabajo le dice mi esposo aquí quédate le dice porque vienen muchas personas le dijo de muchas personas de construcción que necesitan a veces así como personas ayudante y le dice mi esposo aquí quédate le dice tal vez te dan alguien te da trabajo le dice porque si va mucha gente a comprar de los que andan en pintura andan en construcción y mi esposo nomás fue a comprar algo para la propiedad donde él trabaja y eran ustedes que difícil situación imagina ellos se vienen con las deudas imagina deudas más grandes deudas grandísimas y ahorita es la temporada de que no hay trabajo por el frío el frío no hay trabajo en las llantas ya se va a empezar a bajar el trabajo en las llantas ya como para enero o febrero son unos dos meses más difíciles para los hombres porque a los que trabajan afuera les cuesta tienen que ahorrar para poder comer en esos días que no hay trabajo los que trabajan así como mi esposo pues gracias a dios él siempre tiene su trabajo pero los que trabajan afuera de construcción y de las yardas eso es bien difícil ellos tienen que ahorrar para poder comer estos dos o tres meses porque hay muchos anillos ajá y miren sigue picando más ejotes porque muy pitos hicieron muchas miren pues miren este es bien poquito una bunda lo tienen que cocer eso tiene que pasar con agua hervida ajá con kozomé bueno ahí está el video para que lo miren ahí está ahí está el video como hacer arroz miren ahí está eh va a poner a cocer esos también voy a poner a cocer esos también voy a poner a cocer esos también porque mi esposo lo quiere con bastante y allá y miren allá ya picó los mushroom los hongos los ah como le llaman mushroom hongos no sé ya de mushroom ya le hablan en inglés ajá ya ves que cuando a uno le da gripe se suelta la lengua ajá los hongos se le llaman mucho como llaman en español los champiñones champiñones es que es de alta altura gringa no es que yo yo inglés y ella miren español de alta altura y yo gringa aquí miren y la otra gringa que es el mushroom dice ah pues si hay que aprender hay que aprender vamos a enjuagar ajá y van para la olla ay miren allá tiene la olla miren hirviéndome allá esa le pone ahí con sazonador ya tiene sazonadores y tiene un poquito de sal para que no queden tan simples ajá las etapas voy a seguir picando vamos a picar cebollín ay ya es el de fuego vamos a picar cebollín y después voy a empezar ya a freír ok aquí está la olla finísima de parís ahí está la poderosa miren aquí está la poderosa esa olla me saca de apuro con el arroz y chino ajá miren esta cebollín miren hay que quitarle esta punta toda pelucada se la quitan y de ahí ya venimos a picarla la vamos a picar también en trocitos si queda rico ahí en el arroz en trocitos pues si y después del comercial es un comercial piiii piiii bueno y de acá abajo miren vamos a quitar la otra puntita se le va a cortar un poquito acá porque esto está todo feo chicos vamos a cortar los pedacitos para que quede todo bien bonito miren vamos a limpiar bien la cebollín vamos a limpiar bien la cebollín este cebollín me gusta porque le echo el tallo le echo todo chicas ahí en el arroz miren y ya se mira bien bonita y también le voy a picar cebollín ok ahora vamos a cortarla en trocitos bueno vamos a cortarla en trocitos o rodajitas a que no queden tampoco tan filitas pero tampoco tan grandes así miren ve pavaca no en trocitos así miren así se va a cortar y este para comerlo este arrocito rico chicos ya varias personas varios suscriptores ya hicieron el arroz chino le quedó súper delicioso ah si de la que está súper rico háganlo chicos ahí está el video ahí está el video del arroz chino ahí si usted quiere le pone más cositas o le quita cositas le quita o le pone con la gana ajá a su gusto a su estilo pero si le ponen todo lo que le pongo yo queda rico va a quedar bien rico con un sabor delicioso con un sabor delicioso no se quede con la gana hágalo de probar las cosas y miren ahorita va a picar de la cebolla de la otra, de la normal ahora vamos a poner cebolla normal ahora vamos a poner cebolla normal le pusimos dos cebollines miren que bonito se ve y ahora vamos a poner cebolla normal eso es para que le de color eso es más que todo para que quede así bien verdecito chicos mis cipotas bellas hermosas para que les quede así como más con color más bien rico así para que se vea bonito no que no quede todo palucho con anemia que se vea bien rico la roja ascojable miren vamos a cortar cebolla en juliana y también la vamos a cortar de ahí la vamos a cortar en trocitos no la quiero así grandotes no que quiero en trocitos así que aquí mismo miren vamos a cortar en trocitos miren así la cebolla para que queden unos cuadritos ahí en el arroz de la cebolla miren así miren si no le gusta la cebolla pues usted nomás no se la ponga pero pues la cebolla le da un sabor súper delicioso miren qué está haciendo ahora señora vamos a picar las snobbies son como ejotes pachos chicas son como ejotes pachos bichas son como ejotes pachos bichas miren bichas es que estos están con anemia ajá son como ejotes pachos están bien ricas fíjense sin bromas están bien buenas estas están bien ronaditas bien ricas parece a lejote para que vamos a ver si son familia de lejote por lo que voy a picar unas en en cuadritos y otras van a ir enteras que mi esposo quiere enteras y quiere mucha verdura dice así que esto va a ir lleno de verduras y potas el ingrediente que es importante le vamos a poner de esta salsa que es salsa de ostiones y también va a llevar lo que es la salsa de soya negra ok vamos a ponerle esto y van a ir calculando ustedes la sal ahí como les digo ahí está el video si lo quieren hacer ahí está el video váyanse a mis videos váyanse a mi perfil y va a estar como hacer un arroz chino así que qué va a poner ahorita esto es lo que estoy cocinando yo ahorita voy a poner los cejotes pero ahorita que se calienta lo voy a medio sofreír lo voy a medio sofreír mucho gusto ahorita que ya viene el aceite lo voy a pasar por la por la lo voy a así como medio asar asaditos luego le vamos a poner un poquito de la salsa de ostiones y ya los saco y los ponemos en el arroz ok miren aquí está la charolona de arroz miren miren así quedó la roja gente ahora vamos a echar acá miren los cejotes ya los pasamos por agua helvida para que queden crujientes pero los voy a pasar por un poquito de aceite y le vamos a echar la salsa de ostiones primero vamos a sazonarlos ya los pusimos acá y primero se van a sazonar con este sazonador que es de todo uso para todo tipo de comida y vamos a empezar a esperar que se vayan sofriendo poquito ya que estén sofritos poquititos le echamos la salsa de ostiones y ya listo porque ya los están precocidos los cejotes están precocidos como lo hacen riegos ahí la estaba robando yo también ooooh dijo la chimita ooooh chuchuchuchuchua chuchuchuchua chuchuchuchua chuchuchua 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 Ya le va a agregar a la salsa, miren mucho. Vamos a ponerle salsa de soya. Una gotita de salsa de soya. ¡Oiga, suena, mamita! Y le vamos a poner un poquito de salsa de opción, hasta que le de ese sabor rico, o sea, la rocina. Ajá, eso es lo que le da. Ahora vamos a meñársela. ¡Oiga, la cacerola! ¿Vieron el olor que damos? Está súper rico. Bueno. ¡Qué rico sabe! La salsa de opciones le da un rico sabor. Y después nos echa el arroz. Bueno, aquí ya que le pusimos la salsa, ya va para el arroz. Miren, ahí lo va a poner, ¿ves? Vamos para acá. ¿Sí se ve ahí o está oscuro? No, no, aquí se ve. Miren, ahí está, gente. Ahora vamos con el próximo ingrediente. Vamos con el otro. Vamos a ponerle un poquito aquí de aceite y vamos a cofreír lo que son los champiñones. Hoy le estoy poniendo champiñones. Ustedes le pueden poner lo que le quepa a la cacerola. Los mushrooms. Los champiñones y los mushrooms. Los hongos, escucha. Los hongos, pues, de las papas. Miren, vamos a esperar que se sofrían. Y hay que dejarlos que, ¿cómo les digo? Que atiran mucha agüita. Los champiñones tiran mucho, mucho líquido. Vamos a poner un poquito de salsa de soya. Vamos a sazonar un poquitito. Acuérdense que la salsa de soya tiene sal. Solo le van a poner un poquito de sazonador. Y vamos a menear. Sí, porque no le va a quedar jalando. Para que se cortan. No se ve como los chinos mucho. Ni se puede, pero va. Pegados están. Es que ella quiere hacer como un programa que vemos de cocina. Y le hace el chemi de voltea. Pero ahí le salta a él hasta arriba. Y le vuelve la cacerola mucha. Aquí, que mancarco va a caer. Al suelo. Miren, así se tienen que dorar poquito. A ver, lo vamos a estar cocinando. Esto tiran un poquito de líquido, ¿ok? Tiran un poquito de agua. Vamos a esperar que se les consuma un poco el líquido. Porque no queremos mucho agua ahí en el arroz. En el arroz. Ahí se pueden ver que tiene agüita, ¿ves? No, no, tienen agua. Miren. Con esa misma agua se van a cocer ellos. Con esa misma agüita. No le vaya a zambutir más a usted, ¿por qué? Bien. Vamos a esperar que se cocinen un poquito con esa misma agua. Que se zancochen un poquito. Luego que ya estén un poquito cocinaditos, vamos a esperar a que el agua se les seque un poquito. Para echarlos allá. No le podemos echar todo este líquido al arroz. Va a echar de la salsa de ostiones, miren. De la salsa de ostiones. Y vamos a menear. Acuérdense que, como les digo, tira mucho líquido. Miren, ahí está el agua, ¿ves? Pero esta agüita, vamos a esperar que se consuma un poquito. Para poder echarlo allá al arroz. Y no vamos a hacer un solo aguacero, mucho. Va a tomar sopa. El arroz tiene que ir seco, ¿ok? No es sopa la que estamos haciendo. Sí, miren, va a estar seco, ¿ves? Miren, tiene que estar sequito. Ya le echamos el primer ingrediente, que fue los secotes, miren. Ahí está. Ya le vamos a agregar. Señora. Está rico. Bueno. Miren, ya van a poder ahí los champiñones. Miren, muchas. Así que los champiñones los tuve que colar poquito. Porque miren, los champiñones tiran mucho líquido. Y no queremos todo ese líquido acá, en los, en el arroz chino, chicos. Así que les voy a echar champiñones. Por eso no me gusta ponerle champiñones, porque los champiñones tienden a tirar mucho, mucho líquido. Entonces, por eso no me gusta mucho ponerle piñones, porque el piñón tira mucho líquido. Miren. Hay que secarlos un poquito, hay que pasarlos por un colador. Yo sé que esta es la vitamina, porque los champiñones tienen mucha vitamina. Pero no lo quiero muy mojado el arroz. Sí, porque pura sopa va a quedar. Y no va a quedar bien este. Miren, ya lo agrego ahí, ¿ven? Miren qué poquitos hicieron. ¿Aquí sí? Sí. Miren, ahora echó la prima de lejote. La prima de lejote. Vamos a freír esta poquitito, miren. Esta tiene que quedar así crujiente. No tiene que quedar tan, tan, este. Aguada. Tan aguada. Ajá. Tiene que quedar un poquito de sazonador, poquitito, porque lleva salsa de soya. Y la salsa de soya lo que hace es que le está saladita. Pero también le da un sabor rico a la comida. Miren. Ahorita le voy a echar las otras. Las otras que picó. Y miren, ya estuvieron muchas. Y de un solo echó las picadas. Ya puse las picadas acá. Primero dejé que se desocieran un poco las grandes. Y de ahí eché las picaditas, para que se cozan al mismo tiempo. No tienen que cocerse tanto. Tienen que quedar un poco así crujiente, bien rica. Bueno. Esta ya está lista. Ahora las va a echar al arroz. Ahora vamos a echar al arroz. Y vamos con la cebolla. Y miren, ahí las va a echar, ya ves. Miren, las estoy separando ahorita. Pero cuando ya eche todos los ingredientes, voy a revolverlo. Va a revolver el arroz. Se va a revolver todo. Pues vamos con la cebolla, chicas. Voy a echar un chile. Este es un chile dulce, chicas. Un chile pimiento, pero amarillo. Le vamos a poner un amarillo, un rojo y dos verdes. Por allá están, miren. Acá están. También va a llevar zanahoria, que ya me estaba quedando mucho. Sí, para que le dé color. Va a llevar zanahoria como un lomén. Lo vamos a hacer como un lomén, como un xiaomín. No, un lomén. Lomén es chino. El xiaomín es de salvaje. Miren. En trocitos también. Todo va en trocitos. Miren, aquí está el amarillo. Este lo vamos a poner, creo que junto mucho. Porque como es de la misma cosa. De la misma familia. Es de la misma familia. Y solo el color, la diferencia. Por allá estuvo anaranjado la parte de la calabaza. Ay, está quedando escondido. Como no se ve. Ahorita vamos acá el anaranjado también. Vamos a buscar todo, que no se desperdicie nada. Y aquí está el anaranjado, que ya estaba quedando ahí, miren. Vamos a partir el verde. Como les digo, lo vamos a coser igual, porque saben que es de la misma familia, ¿verdad? Así que no necesitamos separarlos. Vamos a coserlos en la misma... Solo por el color cambia, pero es el mismo chile. Es el mismo ingrediente, pero el color nomás es la diferente. Miren. En trocitos también. Es para que le dé color, le dé como color delicioso al arroz. Bien. Este parece calabaza, miren. Es el anaranjado. Bien bonitos están los chiles estos de colores. Miren. Parecen de juguete. Parecen de mentiras los chiles. Miren, todo lo tienen que quedar así en un trocito. Y bueno, chicas, miren, los vamos a ver hasta aquí con este video, porque ya sí son muy largos. Yo sé que a ustedes les encanta escucharme, pero vamos a regresar con la continuación del arroz en el próximo videíto. No olviden dejar su like. Comenten. Débase, comente, digan que si les está gustando la receta ahorita. Y no se pierda el otro sitio, suscríbase. Esa campanita que diga lindo, para que le llegue la notificación de la segunda parte del arroz chino. Así que, chao.